Autoridades investigan la balacera que se presentó en el malecón ecoturístico, donde resultaron heridos dos menores de edad que fueron llevados al Hospital San Vicente de Arauca. Una balacera se presentó en el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauca la noche del pasado 20 de abril del presente año. Allí resultaron dos menores de edad heridos. Al parecer, las primeras informaciones indican que a esa hora de la noche llegaba una embarcación por el río Arauca desde territorio venezolano. Al llegar a la orilla colombiana, algún sujeto sacó un arma e inició a disparar. Según la comunidad que se encontraba en el lugar, al escuchar los disparos, corrían de un lado para otro buscando refugio para proteger sus vidas porque ese hombre disparó en varias direcciones. Una de las patrullas de la Policía Nacional que se encontraba cerca del sector fue quien acudió al lugar donde se presentó la balacera y de inmediato trasladó a los dos menores de edad heridos al Hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron la respectiva investigación para dar con la captura de los responsables de este hecho, donde deja a dos menores de edad heridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!